Me encanta la salsa de soja, estoy obsesionada, se lo echo a todo últimamente en la cocina. ¿La cosa más rara es la que le hayas echado salsa de soja? ¡Ah! Muy buena pregunta, creo que tacos. ¿Tacos? ¿Y queda bien? No, estuve en indigestión nefasta, estuve vomitando hasta el DNI el día siguiente. Arracha el león, cariños, y bienvenidas a NPI. Como veis, la peluca ya ha salido de la basura y la tengo aquí puesta perfecta. Algún día nos tienes que explicar por qué guardas en un cubo de basura tu peluca. Son las vacaciones que me vuelven loca. De todas maneras, hace unos meses así, nos comentó una drag, no una drag cualquiera, sino la mejor drag, que tenía que pasarse por NPI. Recordamos al momento. Pues nada, ahí lo tenéis. ¡Cariño! Hola, soy Ana Mena. No, cariño, Ana Mena no eres. ¿Eres la próxima a la que vamos a entrevistar en NPI o qué? Bajo amenaza, pero sí. Hombre, es que lo primero que me ha dicho era que quería una entrevistita, nosotras damos entrevistas. Por supuesto que sí, a mí me encanta hablar de mí, estaré encantada de estar en todos los programas en los que me quieran llamar. Por favor, tengo mucha hambre. Todo lo que hago es mentira, porque a nadie le entretiene la verdad. Los sueños se hacen pesadilla, ponte guapa que esta noche vamos a hacer puto drag. Pues nada, con todas ustedes, Divina Comedia, cariños, por fin ha venido con nosotras. Soy yo. Ha costado, pero te tenemos aquí por fin. Sí, habéis encontrado un hueco en mi apretadísima agenda para que me haya arrastrado hasta aquí a ver qué teníais que decir. Es mentira, si te apunté yo a punta de pistola y te obligaba a que me acercara. Varias veces, además. El Zaytpest fue una de ellas. Sí. Onda, Rívis y Locibe, la verdad es que, pero bueno, teníamos todas las ganas de que viniera eso. Muchas gracias, yo también tenía ganas de venir, me encanta que me pregunten cosas, me encanta hablar de mí. Hablemos de tu última canción entonces, Puto Drag. ¿Por qué Puto Drag? Gracias por preguntar, estaba deseando contestar. Puto Drag es un proyecto que he desarrollado durante bastante tiempo, junto con la experta ayuda de Rubén G. Mateos, un besito desde aquí. Y es una canción que creo que habla de un aspecto de, evidentemente, el drag. Si me pongo intensa la vida entera, pero bueno. Que a menudo no se representa, que es las veces en las que tienes que hacer toda esta maravilla y no te apetece. Estoy seguro de que os habrá pasado alguna vez. A mí me pasa casi constantemente. Perdón. A mí no. Ya, pero parte del puto drag es hacer el drag también. Claro, es que el drag tiene cosas buenas, pero también tiene una postproducción que, ojo, cuidado, las horas que nos pegamos, la pestaña, la peluca, el corsé y todo. Y en general, la noción de la vida, porque si lo extrapolas fuera del travestismo, es como todas estas veces en la vida en las que tienes que ser como una persona funcional y simpática y no tienes ninguna predisposición a serlo, pero es lo que toca. En plan, cualquier trabajador de cara al público o cualquier persona, en una comida familiar. ¿Cuántas horas tardas en montarte? Porque claro, siempre os vemos en la televisión montadas, estupendas, divinas. ¿Cuánto tiempo hay detrás de esta maravilla, de esta magia que hacéis? Depende de muchas cosas. Yo soy una persona que no se maquilla particularmente bien, he de decir, y tengo como dos o tres caras que puedo ponerme así en la cara para que funcione. Y diría que la bien hecha tarda una hora y media y la mal hecha la puedo hacer en media hora. Fácilmente. Y normalmente contiene toda la pintura blanca que llevo ahora mismo en la cara y gafas de sol también. Divina Comedia, la verdad es que es el mejor nombre que te va como anillo al dedo, porque eres divina, pero eres una comediante que yo me tengo que agarrar la faja muchas veces, porque, en verdad, se me da la vuelta. O sea, nos hace reír y eres, vamos. Muchas gracias. Cualquiera diría mirándome por la calle, que me dedico a la comedia. Pero sí, empecé a hacer drag. Tenía una fijación verdadera con el nombre, porque quería un nombre bueno y no iba a empezar hasta que se me ocurriera un nombre que me gustase. Y también quería hacer stand-up, quería hacer monólogos y tal, porque evidentemente yo sé que soy conocida por mis espectaculares movimientos de baile y mi flexibilidad. Estamos viendo algunos de ellos. Me muevo igual de bien que un salmón fuera del agua, pero quería hacer monólogos, quería hacer una cosa más quieta y más presentable. Y pues se me ocurrió un día Divina Comedia, y me acuerdo que estaba en el coche con Albina y me dijo, es que es ese, es ese. Los otros candidatos eran espina bífida o cafetera italiana. Pero eso no le gustaba a nadie. Hombre, lo de cafetera italiana podía tener sentido, ¿no? A las mañanas para tomarte un cafecito. A mí me gustaba mucho, pero creo que soy la única. Encima era muy confuso como poner el nombre del show y lo que sea. No, no encajaba. Pero cuánto travesti hay ahora en Euskal Herria. Ha parecido mucho, es una gozada. Tiras una piedra y da cuatro travestis. Es fantástico. La verdad que estamos haciendo una comunidad muy bonita de la que me enorgullece mucho formar parte. Aunque no lo parezca, porque me quejo constantemente. Pero bueno, tanto tú como Albina, que es tu pareja cómica y pareja también en la vida real, se ha ido también mucho, ¿no? En televisión se os ve, a partir de ahora ya hay un referente en el País Vasco que muchas pueden seguir, ¿no? El referente es Albina, ¿quieres decirlo? Bueno, las dos, ¿no? Sí. No, a ver, hemos llegado en un momento en el que se nos ha recibido muy bien. Hemos creado una dinámica que francamente funciona muy bien. Yo al principio le decía a Albina, en plan, pero no quiero que hagas cosas porque soy tu novio. Me decía, si no tuvieras talento no te subiría al escenario porque en plan, tampoco te quiero tanto, ¿sabes? Entonces, ¿no? Hemos encontrado una dinámica que funciona mucho y que está siendo muy bien recibida y estoy súper contento de dedicarme a lo que más me gusta, que es esto. Pero vamos a lo importante y lo que interesa a la gente. ¿Os robáis la peluca en la ropa? ¿Tú crees que me cabe en mi ropa de Albina? Nos hemos prestado cosas, desde luego. Más ella a mí, porque yo todo lo que tengo es un poquito, pues, regulero. Pero te lo estaba contando mientras nos preparábamos. Gran parte de mi maquillaje es regalado de Albina. Cosas que ella no usaba, que me decía, bueno, toma, a ver si esto te sirve. Y a mí, por supuesto, que me sirve. Y, no, tema estilismo, la verdad que somos bastante opuestas, así que no nos podemos intercambiar mucho. ¿En casa habláis del drag? Sí. O sea, que no desconectáis nunca. No. Ahora entiendo la canción. O sea, es que tenía que nacer esa canción. Es, es, es... Nos queremos mucho y trabajamos juntas y tenemos aficiones comunes y gran parte de nuestro trabajo y de nuestras aficiones incluyen el drag. Entonces, es un poco asfixiante. Tenemos multitud de otras cuestiones las que hablar y todo eso. Pero, no, no, es tan... Es justo exactamente como te lo esperarías desde fuera. Somos dos travestis en una que se llena de trastos y de suciedad y de zapatos y de cabezas de poliespan tiradas por el suelo. Hablando todo el rato de tacones y de uñas postizas. Es insoportable. Lo vamos a dejar. No creo. Yo tampoco lo creo. No sé, porque me da... Cuando terminaste la promoción de puto drag, más o menos, en Instagram, yo lo que leí, amenazaste a la gente, ¿no?, para que empezara a hacer lip-syncs. Amenazas. Yo suelo hacer muchos lip-syncs de Albina, porque me encanta. Sí. Y voy a empezar a hacer puto drag. Yo amenazo con hacerlo Rosa, porque dijiste que te encantaba la horterada, ¿no? Por supuesto, yo quiero que lo hagáis. He hecho esta canción para que tú alguno la haga. Y me encantaría ver tu rendición personal de puto drag, porque te respeto mucho como la primera imitadora de Albina. Pero aparte de ello, estaría bien que salieras de la zona de confort. Está muy bien. Oye, quien quiera conocer puto drag, que entre en YouTube, está el vídeo. Por supuesto. Y ponga puto drag, Divina Comedia, ahí aparece. Y también en Spotify y en todas partes, ¿no? En Spotify, en iTunes, en todas las demás plataformas que no conozco. Tidal, creo que era una. Todo, todo. Cada stream es como una fracción de un céntimo que llega a mi cuenta y la valoro mucho. Eso está muy bien. Por cierto, cuando hacíais shows, antes de que existiera puto drag, la canción que todas esperaban era Arribichi, porque era, bueno, de alguna manera la que se salía un poco, ¿no? De lo que habían hecho los demás. Ahora también está puto drag en vuestros shows. Sí. ¿Esto cómo lo lleva Albina? Nadie la espera. Ah, nadie la espera. No. No, es broma. No, Albina la lleva genial. No tiene mucha... No tiene mucha soberbia en ese aspecto. Y la verdad que la persona que más se resiste a hacer puto drag en los shows soy yo. ¿Por qué? Porque tengo un problema, y esto es un alegato que quiero hacer en la televisión. El primer alegato del día. Y quiero contrastarlo contigo, Gracie, como travesti. A mí particularmente hacer lip sync no me gusta. Está bien. Lo siento mucho. Es una cosa... A ver, hacer play, hacer un número está bien, hacer algo con el público, hacer lo que sea. O sea, pero ponerme en el escenario a representar una canción sin cantarla, a mí, a mí, me hace sentir como ridícula. Yo siempre la acabo cantando, porque como no estamos en RuPaul's Drag Race, eso es... Yo la acabo cantando que nadie me escucha. Sí, pero yo digo, ¿qué hago si no estoy cantando? En plan, ¿qué hago? Sí. ¿Qué es esto? Entonces, ha habido shows en los que he hecho puto drag porque teníamos vestuario y bailarinas y luces y producción, entonces ya me lo creo. Pero yo, Albina, he hecho a Revici en sitios en los que yo nunca haría puto drag. Pero, en cualquier caso, tú con los lip sync lo llevas muy bien. Yo recuerdo uno que hiciste en el Silofibenea, en el mes de marzo, si no me equivoco, uno de Thalía. No, después funcionó. Lo que no funcionó, yo creo que fue otra canción. Sí. Porque estaba el técnico con Grindr, recuerdo, además, aquel momento. Efectivamente. Esa aplicación. Sí, esa aplicación que no sé para qué sirve, pero hiciste un lip sync de Thalía estupendo. Ah, correcto. Sí, lo que es los labios los muevo bien. Sí, lip sync es un playback. O sea, tú tienes que mover los labios de tal manera que parezca que estás andando de verdad. Pero yo lo entiendo porque a veces te sientes un poco ridícula. Porque dices, yo no estoy cantando, está cantando la canción, en realidad. Evidentemente. En un playback tienes dos cosas. En primer lugar, saberte la santa letra. En plan, es como tu responsabilidad. Hay mucha gente que hace win, deny, deny. Y no está muy bien. O sea, da la vuelta. 24 a 26. O 24 a 26. Sí, watermelon, watermelon, watermelon. Hay muchos trucos que realmente serían mucho más fácil aprenderte la letra y dejarte de hostias. Pero bueno. Y lo segundo es la actitud. Que es donde entro yo en el departamento del estrago. Porque claro, si no estás cantando y esta canción no la has escrito tú, ni la haces tú, ni la tienes registrada en ningún sitio, lo único que puedes hacer es creértela. A mí me cuesta creerme mucho las cosas. Vamos a filosofiar un poco, ¿no? Bueno. A ver, me gustaría que me dijeras tres cosas que no te gustan. ¿En general? En general. ¡Oh! Tres. Tengo que elegir tres. No me gusta esperar en cola. Para nada, prácticamente. O sea, por la aventura, olvídalo. Fatal, fatal, fatal. Segunda. No me gusta la adrenalina. Mi cuerpo no disfruta las emociones fuertes. Soy una persona de emociones flojas. No me gustan las montañas rusas. No me gusta el... ¿Cómo se dice esto? El puenting, el acantiladismo. Y soy muy tranquila y muy sedentaria. Y en tercer lugar... O sea, los parques de atracciones contigo, lo que viene siendo un negocio, no... Imagínate la Disneyland. Me voy, me voy. Me he ido. Me he ido. Bueno, fui una vez con el pase este rápido que te quedas. Al estrés. Y es mucho más divertido porque quita una de las cosas que no me gustan. Y luego siempre hay atracciones más simpáticas. Pero el mundo Shambhala, en plan pagar como para sufrir y volver a tu casa, no me gusta nada. No me gusta nada. Y la tercera cosa que no me gusta es... Jolín, es que hay un montón. No me gustan los tacones. Mira, ¿qué te parece esto? Estupendo. Sí. Vamos a poner plano general para que se vea mejor. Levanta, levanta otra vez. Ahí están. Me lo estoy en el ginecólogo. ¿Alguna cosa que a vosotros no os gusta? A ver, a mí no me gusta la declaración de la renta. Ah, mira. A mí es que no se le devolver la mierda. Es una maravilla. Es que yo, como soy rica en normativa, me se me ha ensayado pagar muchas veces. Uf, eso me ha dolido hasta mí. Problemas del estrellato. ¿Quién los tuviera? Pues fíjate. ¿A ti, Xavi, qué no te gusta? A mí, venir a trabajar. Pero ya que estoy aquí, pues tendría que hacer algo para ganarme la vida. Bueno, yo pensaba que te gustaba. Bueno, sí, pero... Vamos con tres cosas que te gustan. Tres cosas que me gustan. Me encanta la salsa de soja. Estoy obsesionada. Se lo echo a todo últimamente en la cocina. ¿La cosa más rara la que le hayas echado salsa de soja? Ah, muy buena pregunta. Creo que tacos. ¿Tacos? ¿Y queda bien? No. No queda bien. Estuve una indigestión nefasta. Estuve vomitando hasta el DNI el día siguiente. No lo probamos. No, no, no. Me recomiendo. Pero últimamente fui al supermercado asiático local, me compré un barril de salsa de soja y voy recargando una pequeña botillita que tengo. Bueno, otra cosa que me gustan, me gustan mucho los complementos, los accesorios y las joyas. Ha sido complicado ponerte de hecho el micrófono. Ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado. No quería sonar como un cascabel cuando estuviera hablando. Y en tercer lugar, me gusta cuando la gente, ¿cómo digo esto de forma diplomática? Me gusta cuando la gente me demuestra que le gusta mucho mi trabajo, pero de una forma normal. Me gusta cuando la gente es lo justo de fan. Es muy problemático esto. ¿Tienes un club de fans? Tengo fans. No creo que estén organizados. Se podrían organizar, ¿no? Podrían. ¿Hacemos un llamamiento? No. Eso me empezaría a agobiar. Me gusta que te guste lo mío. Muy bien. Estas mis canciones. Voy a tus shows. Dos besos se acabó. Hay que saber cuál es el fin de las relaciones parasociales. Soy muy contraria a las relaciones parasociales. He convertido algo que me gusta en algo que no me gusta. Sí. Ha sido una vuelta un poco, sí, rara. Vamos a por nuestra sección estrella. Vamos con el juego, ¿no? ¿Esto es lo de follar? Sí. Qué maravilla. Venía preparadísimo. Fiesta, sexo y muerte. Por si hay algún despistado que no conoce el juego, Garashi. Lo explicamos siempre. Le vamos a poner tres imágenes de tres personas o no. Y tiene que decir con quién sería de fiesta, con quién tendría sexo y a quién apuñalaría. Vamos con la primera, Garashi. Haz los odores. Venga, empezamos con... Uy, Amores, ¿no? Sí, Amores. ¿Dónde están? Están ahí arriba. Albina, Sharma Leone y Delfit. Ay, ay, mamá. Pero si no las conoce nadie. Maravilla. ¿Alguien las conoce? ¿Por qué no aparecían en el juego? No me podéis poner a toda esta gente. Me tengo que... Uf. A mí me encantaría matar a Albina Stardust en este juego. Pero me habéis puesto como a mi hermana y a mi hija. No puedo acostar. Me tengo que acostar con Albina Stardust. Por temas legales, temas de prevención incestuosa y porque tienen como 19 años. Me tengo que acostar con Albina Stardust. Entonces vamos a descartar eso. Y luego, las otras dos son fiesta y... Muerte. Y matar. Qué bien. Pues Belfi y Sharma tienen una cosa en común fantástica. Que es que a ninguna de las dos les gusta ir de fiesta. Entonces me iría de fiesta con cualquiera. Estaría en la cama a las 12 y media. Y... Ay, 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 ay. Hay que elegir, hay que elegir. Creo que mataría a Sharma. ¿Por qué? Porque se está quedando calva. Lo fastidia. Sí. Y total para lo que le queda en este mundo ya. No se lo merece. Pues... Pues nada, Sharma, cariño. A clavar el pulmón. Si tu fan te echará mucho de a menos. Sí. Vamos a por las siguientes. Vale. Caramos ya. Venga, vamos con ellas. Vale, ahora sí. Las hemos llamado un poco oscuridad, ¿no? Sí. Alaska, Thunderfuck. Alaska, la drag, la de RuPaul. Sí, sí, sí. Morticia. Buena. Y Leticia Sabater. Clásica diva de la oscuridad, Leticia Sabater. Me acostaría con Morticia. ¿Con Morticia? Me acostaría con Morticia. Puede cortarme el capullo cuando quiera. Y... Me iría, evidentemente, de fiesta con Leticia Sabater y asesinaría a Alaska por cometer... Ah, no, Alaska Thunderfuck. Sí. Uy, iba a decir fraude fiscal. No, no. Me iría de fiesta con Alaska Thunderfuck y asesinaría a Leticia Sabater por cometer fraude fiscal. Y me iría de fiesta con Alaska sin duda. ¿Y qué sería el mundo si la salchipapa? Un lugar mejor. La verdad, lleno de paz y de armonía. Bueno, pues vamos a por las últimas, que son las que repetimos siempre y, bueno, pues van a seguir los honores. Pues sí, las villanas de Disney. Ya creo que te las sabrás, que son Ana Rosa, Bertín Osborne y Palomotos. ¿Esto lo hacéis por qué? ¿Por qué? Porque os gusta. Pues torturar a los invitados. Completamente. Empezamos por fiesta, que es la fácil. ¿Fiesta es la fácil? Me iría de fiesta con Bertín Osborne. Os voy a decir por qué me iría de fiesta con Bertín Osborne. Hay muy pocas cosas en esta vida que los fachas hagan bien, pero hay una y es comer y beber. Esa gente sabe los sitios, sabe los, como se dice, donde te ponen el entrecot, bien puesto. Saben dónde ponen el coñac, bien hechao. No te dan garrafón. En los garitos los que va Bertín Osborne estoy seguro. Y una vez más tiene como 100 años, así que estaríamos como muy prontito en la cama con el cinturón tomado. Y me... Me acabo de acordar de los dos opciones, claro. Eso suele pasar muchas veces, ¿eh? Claro, empiezan fuerte y luego ya... Me follaría a Pablo Motos porque creo que de las dos personas sería el que le apetecería menos. Y mataría a Ana Rosa Quintana cualquier día, cualquier día de la semana. Sí, hipotéticamente hablando. Claro, por supuesto. Aquí no queremos matar a nadie porque... No, ni queremos que de ellas ni nada. Todos sabemos además que tiene un programa mucho más exitoso que este. Bueno. A las tardes, en qué cadena era, no me acuerdo. No sé. Nochear. Ah, es verdad. Nochear, no sé. Oye, para hablar de programas además que tienen éxito, yo te he visto en televisión varias veces. A mí. A ti. A mí. Hombre, con un atuendo un poco distinto, pero sos todo aquelarí, te hemos visto también en algún podcast con Albina. ¿Qué tal van esos proyectos? Estupendamente. Estupendamente. Me encantan los podcasts. He descubierto que hablar hacia la nada es la pasión de mi vida. Y luego cobras. Es fantástico. No sé si cobráis por esto. Pero es muy disfrutable en el trabajo lo que es el... Para mí, soy una persona que valoro mucho el bajo esfuerzo. Y el formato podcast es una cosa que me sale bastante natural porque como veis me enrollo como las persianas. Flop Cultura con Albina es un proyecto precioso en el que simplemente estamos. Como estaríamos en casa hablando de lo que sea. A veces viene gente, vino Izaro de la nada. En plan, hola, soy Izaro, quiero ir a vuestro programa. Vino Peyo Reparaz, vino Usco Princes. Entonces conoces como a gente interesante. Y a Peyo Reparaz también la conoce. Y el asunto es que también me habrás visto en el programa este de la TV. Que no sé si puedo decir porque igual es competencia. Sí, puedes decir. Vale. Pues también estamos en... No me acuerdo cómo se llama. Piso Telefistada. Que estés en un sofá viendo programas. Eso es, un poco como esto. Sí. Y llevamos tres años. Es un trabajo muy divertido. Una vez más, muy fácil. Y muy satisfactorio. Y cuando alguien por ahí me dice, oye, me suena tu cara. Me encanta contestar. Es que salga en la tele. Es una cosa divertidísima de decir. Oye, pues ya que has venido tú al nuestro, algún día le puedes llevar a Gracie al... A Gracie y a Xavi, que vamos en paz. Bueno. Y venís exactamente como yo y me decís. Hola, como no me lleves a tu programa, te mataré. Ah, pues... Habrá que empezar a amenazarle. Claro, nos encontramos con ella. Sí. Bueno, son todos en Euskera. ¿Qué tal eso? Bueno. Ah, Borduan. Estupendo. No. No. Tienes que practican la Gorduan. Bueno, es de aquí. El carro en Arreangón, pon tu coguiñate. Euskaldumberrión oso al de la Udé. Se la hemos culpado, eh. Se la hemos culpado. La verdad es que esto ha sido homos. No, estoy bien. Hablaremos. O tendréis noticias de mi agente. Ay, perfecto. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Ay, corazón. ¿Pues queréis inventaros algo? Yo hablo de lo que ha dado. No, vamos a volver a puto drag, ¿no? Venga, puto drag. Vamos a volver al inicio. ¿Qué es lo que más te costó de rodar del videoclip? Rodamos el videoclip con una premisa muy plana. Que era que quería que todo fuera sobre croma, sobre fondo verde. Se rodó en las maravillosas instalaciones del Videolab de Huarte. Que siempre ha querido colaborar con las travestis locales. Y lo que es hacer, a mí me tocó hacer lo más fácil. Porque suele ir ahí, estar vestida medio presentable. Y hacer lo que ponía en el guión, que también lo hice yo. El peor trago se lo llevaron la editora, la montadora. Así es. Así es, hace fotos. Y la chica, Andrea Abril, una chica de Barcelona. Un artista que nos hizo todos los recursos generados con inteligencia artificial y todo eso. Porque yo le decía, pues quiero como una fábrica, que estoy como haciendo muñecas. Pero que luego se incendia la fábrica y me decía, bueno, pues yo lo intento. Y creo que lo hemos conseguido bastante bien. Yo nada, yo ponerme ahí, hacer un poco el bobo. La poca semicoreografía que hago en el videoclip ya me costó un triunfo. Y bastante que estoy, la verdad. ¿Y qué tal los comentarios, el feedback que has tenido de la gente que ha visto el videoclip? ¿Qué te están diciendo? A la gente le ha gustado un montón. Y francamente no me lo esperaba. No, no te lo esperabas. No, igual esto es porque soy insegura o lo que sea. Pero esperaba que esto quedara un poco... Era una canción para hacer en los shows. Luego no la quiero hacer en los shows, es una fantástica velocidad de trabajo. Pero era una canción para hacer en los shows, una canción espectacular. No me imaginaba que la gente la fuera a escuchar en Spotify como realmente estaba haciendo. Y creía que iba a ser algo así como, ah, bueno, ha hecho una canción esta chica. Ah, pues mira, mira qué simpática, ¿no? Que le vaya bien, que se divierta. Pero genuinamente a la gente le está gustando un montón, la están escuchando, me están hablando de ella. Me encuentro con gente al azar en los meet and greet que me dicen, ¿quieres una foto? Claro que... Hombre, es que esa foto es... O sea, esa frase es brutal. ¿Qué recuerdas de tu primer autógrafo? ¿Mi primer autógrafo? Ahí va, Dios, ¿cuándo he dado yo? Mi primer autógrafo probablemente se lo di como a Susi Pussy o algo así como de forma simbólica. Pero... ¡Ah, no! Calla. O sea, fue en el Faith Fest. En el Faith Fest nos vino una chica con una libreta y creo que me dijo particularmente a mí, en plan, hola, me gustas mucho, tal, me dejan un autógrafo. Y le dije, ay, claro, no sé qué. Y éramos diez travestis. Y yo, ay, salió de mí, maravilla. Le hice el autógrafo y cogió la libreta y fue donde la siguiente travesti le dijo, hola, me has gustado mucho, me pones un autógrafo. Y fue así a través de los días. Y me dejé de sentir especial muy rápido. Pero bueno. ¿Y alguno con el que te haya sentido especial? Hay gente... Ojo, esto es... A ver, en los shows, Albina y yo somos evidentemente marcadamente diferentes. Por si alguien vive debajo de una piedra y no conoce a Albina Stardust en casa, es como así, ¿vale? Entonces, yo estoy actuando y es esta persona encantadora y yo soy todo lo contrario. Entonces, normalmente, cuando una persona, en general, espera, ay, voy a ir a un show drag, se espera un poquito más el rollo de Albina, ¿sabes? No se espera como... Y las pocas veces que después de un show la gente me viene personalmente a mí a decir, hola, me gusta mucho esto que haces, me gusta la personalidad, me gusta cómo lo llevas en el escenario, me gustan los números, me gustan... Me siento muy, muy, muy especial. Y una vez, una persona a la que creo que saqué de voluntaria en la dragalada o así, me vino a felicitar por un número tal y me dijo, hola, soy el director o el organizador de un festival de cine y me gustas un montón. Y yo, pues era verdad, ahí sí que me sentí especial. Chachín, chaval. Eso es un piticlín. Ahí está. Ahí está la especialidad. ¿Cómo nace Divina Comedia? De cero. Ay, amá. Es un parto de 19 horas con cesárea. Divina Comedia... Yo soy una persona a la que siempre me han gustado las artes escénicas, pero no lo sabía del todo. A mí siempre me ha gustado hacer el bobo y que la gente me mire y me gusta hablar, me gusta la atención como a todas. Quiero decir, si no me hubiera hecho administradora de empresas. Qué aburrimiento eso, ¿no? Tiene bastante pinta. Sí. Por eso, pero bueno, pues haces tu trabajito y ya está. No hay gente que genuinamente, me cuesta comprenderlo, pero quiere pasar por la vida llamando lo menos posible la atención. Yo quiero llamar un poquito la atención exclusivamente cuando yo quiero. Y cuando yo quedo con Albina, porque yo evidentemente veía Drag Race y no sé qué, y era de estos mariquitas que me dicen, ay, yo esto lo haría así. Ay, yo esto lo haría así. Ay, pero yo aquí hubiera hecho esto porque hay que ser más listo. No me sabía pegar una pestaña. Entonces yo estaba hablando, por hablar, como habláis todas. Y empecé a salir con Albina y veo a esta persona. Y claro, ya este instinto de, ay, yo haría esto o yo haría lo otro, ya se vuelve cada vez más real porque ya hay cosas cerca de mí. Y un día me maquilla ella a mí, hacemos un vídeo para YouTube, otro día no sé qué, otro día le digo, ay, venga, enséñame a hacerme el ojo. No sé cuánto me sale fatal. Yo fui muy fea durante el inicio de mi carrera. Ahora soy solo fea. Y un día le propusieron a Albina un show de Mondragón, que yo soy de Mondragón, la casa de Mondragón, Guipúzcoa. Un beso. Y me dijo, oye, que me han propuesto un show en tu pueblo, ¿quieres venir? Le dije, sí. Sabes de la nada. Me salió. Y fui de cualquier manera y la verdad que salió muy, muy bien en el Gasteche. Hice un lip-sync de Nueva York de Bacial, de la nada, sin sentido alguno. Pero sabiéndote la letra o con trucos. Sabiéndome, sabiéndome la letra. Tú sales la telemetras, yo, yo tocaré en el Spotify, yo de Bolón, Japón. Tenía coreografía y todo, Japón. No me tenia un tiquete de beso en del montón. Y salió estupendo. De hecho, Albina me dijo, no te acostumbres a esto porque este público que hemos tenido hoy era muy entregado y muy majo. Y eran todos los pringaus de la pasada de Mondragón, de mi instituto, que habían venido a verme. Hombre. Fue un inicio, un parto, un nacimiento muy, muy, muy bonito. Y a partir de entonces, Albina me seguía diciendo de ir con ella a los sitios. Y yo decía, bueno, pues voy. Claro, Karin. Y hasta hoy. Claro. Claro, Karin. En general, el público del País Vasco, ¿cómo recibe a los drags? Pues mira, hay... Digo, porque tienen forma de aburridos. O tenían, al menos. Hay cambios tan grotescos. No, tan grotescos, no, perdón. Hay cambios tan drásticos, tan sin venir a cuento y con variables tan extrañas que no te lo podría decir. He estado en Bermeo haciendo una pinchada para seis personas que me estaban mirando como las vacas al tren y que no tenían ni una gana de estar ahí. He estado cinco kilómetros más allá haciendo un bolo estupendo con gente involucradísima de todas las edades. No sé. No sé cuál es el factor. Puede ser el momento del día, la festividad en la que estés o tal. Pero hay cosas muy variadas. En general, bien. Porque sí que suele pasar es que a menudo tardas en ablandar al público. Porque yo creo que un factor muy interesante que tiene el drag es que hay gente que viene a verte porque le apetece venir a verte. Hay gente que viene porque son fiestas y ya está. Y va a lo que fuera. Y hay otro sector de gente que viene porque genuinamente no sabe qué va a ver. Entonces me dice, a ver qué hacen esta gente. A ver, ¿esto qué es? Os voy a ver. Y esa gente es muy bonito el proceso de ver cómo al principio están como en el borde de la barandilla mirando y luego se acercan un poquito, luego salen de voluntario, luego están bailando, luego no sé qué. Entonces el público muy bien. En general, muy pocos bolos hemos tenido de habernos ido a casa diciendo, oh, en plan esta gente no había quien la aguantara, ¿sabes? Muy, muy, muy pocas veces. Gore Euskadi. Gore Euskadi. Pues sí, la verdad. Tenemos un público estupendo. Yo me acuerdo el de Yartun. Fue bastante bien. Yartun estuvo muy bien. Estuvo genial, lo pasamos divinamente. Sí, yo. Y estuvo por, fue por la tarde porque no era tampoco noche cerrada que la gente lleva un poquito más piojita y se entrega más. Había gente de todas las edades, había en el palco como señoras mayores sentadas en un banco que se quedan sentadas y ven el show entero. Y soy yo pinchando. Pitbull. Bueno, pero ya vas ahí como un par de... Eso es, llevabas. Mi filosofía en las pinchadas suele ser, por lo menos, ser entretenida de mirar. Porque no soy entretenida de ver bailando ni nada. Entonces, por lo menos mirarme un rato y que diga, mira, simpática. Pues, Nescas, que se nos acaba el tiempo y que tenemos que dar paso a más secciones. Oh, no, pero yo soy mejor. Ya, pero quiero poner un cachito también de tu videoclip. Ay, sí, eso es verdad. Eso sí, ¿no? Stream, escuchad puto drag en vuestras casas. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Podéis encontrarme en Instagram, divinacomedia.comedia.oficial. Me niego a hacerme Twitter y TikTok por ahora. Así que solo en Instagram me temo. Estoy focalizada. Y bueno, en YouTube, evidentemente, en mi canal de un solo vídeo. Es que rica, esto divino. Es que rica, esto divino. A vosotras, por traerme. Qué maravilla. Ha sido un placer. Nosotros continuamos, como hemos dicho, con un fragmentito de puto drag. Así se nos ha estrenado en el mundo de la música nuestra gran divina comedia. Todo lo que hago es mentira, porque a nadie le entretiene la verdad. Los sueños se hacen pesadilla, ponte guapa que esta noche vamos a hacer puto drag. Todo lo que hago es mentira, porque a nadie le entretiene la verdad. Los sueños se hacen pesadilla, ponte guapa que esta noche vamos a hacer puto drag. Continuamos ahora con Valiente Vida, que es una marca para héroes, para aquellos que superan sus obstáculos y siguen adelante. Están viendo ahora mismo en imágenes la última colección de Valiente Vida que ha presentado Odey Pérez, su creador. Un creador alzatarra ropa de kilómetro cero, que es maravillosa y que la tenéis que tener. Entrad en Instagram en Valiente Vida con dos subes al inicio y podréis disfrutar de todas estas prendas estupendas que estáis viendo ahora mismo en imágenes. Además, la verdad es que es una marca que tiene una parte social y eso es importante. Sí, nuestro compañero Odey entrevista a Rubén Álvarez, que tiene un problema cardíaco que solo le funciona al 32% del corazón y nos cuenta un poquito su situación, que además no recibe ningún tipo de ayuda y desde Valiente Vida le ayuda. Efectivamente, yo creo que lo mejor es que veamos este reportaje interesantísimo. Se nos ha ido hasta Extremadura y este es el vídeo que nos ha enviado. Valiente Vida es una marca para héroes, para personas que superan obstáculos y siguen adelante. Hoy hemos venido al Puente Cogolludos en Cáceres a conocer la historia de Rubén Álvarez Mancebu, un paciente con un 34% de su corazón. Vamos a conocerlo. ¿Cómo te das cuenta tú, Rubén, que algo no va bien? Cuando repetidamente me daba dolores grandes en el pecho. ¿Tú pensabas que eras algo muscular, no? Sí, yo pensaba y es más, estuve casi un año en físicos. ¿A tu hermana, que es ella la que te lleva con tu sobrina, te llevan allí y qué es lo que te dicen? ¿Cuál es tu primera noticia ahí en el hospital? Mi primera noticia fue que he llevado los pulmones encharcados y ya está. Y de momento me metieron para dentro y me soldaron y nada, se liaron conmigo. Además, comentan los enfermeros que cómo es posible que alguien llegue, cómo llegaste tú allí, ¿no? Sí, claro. Yo cuando llegué, pues no esperaban que hubiese ido en mi coche o que estuviera de pie todavía. No solo tú, sino en la familia, ¿cómo recibes esa noticia? O sea, ¿cómo van a visitarte? ¿Cómo les notas tú a ellos cuando te vienen a ti? Pues muy mal, ¿no? Muy mal porque es grave, o sea, era muy grave. No estaba hablando de que me había dado un infarto, eran varios infartos y claro, mi corazón ya no tenía, yo no tenía ya corazón, ya tenía una parte del corazón, había muerto. O sea, tenía que empezar de nuevo. Además, hablábamos con tus hermanas, nos comentaban que, bueno, veníais pasando algo familiar también, creo que es algo de tu padre, que no te lo podían decir. ¿Cómo te lo dicen? ¿Cómo es tu reacción? Pues imagínate, ¿no? Que no te puedas despedir de tu padre, pues muy duro. Estando allí dentro, pues imagínate. Bueno, hablábamos de tu padre, ¿cómo te ha afectado también eso a ti? Que al final vienes con una enfermedad en el corazón, con un 34%, si no me equivoco, un 32%. Al final, ¿tú cómo llevas, después de enterarte de la noticia de tu padre, cómo llevas los siguientes días? Porque no tiene que ser nada fácil para ti. Pues no. Es un, pues eso, muy duro, ¿no? Ya con lo que tienes, te enteras de lo de tu padre, estás ahí encerrado, muy duro, muy duro. Bueno, para alguien que está en tu misma situación como tú, porque esto no solo ha pasado a ti, sino que hay mucha gente que le pasa, pero que no se atreven a contarlo como tú, ¿qué les dirías, qué consejo les darías? Pues, consejo, hay pocos aquí, es agarrarte a la vida y decir pa'lante y ya está, ahí. Y no hay más. Es que no decir que esto hay un secreto, aquí no hay más que agarrarte a la vida y ya está. Claro, porque alguien... Y luchar contra lo peor que tienes en tu mente y ya está. Claro, porque alguien que cuando está ingresando a un hospital, que le están dando microinfartos, que no está bien, con la noticia que hablábamos de tu padre, eso a nivel psicológico te tiene que matar. Claro. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza? Bueno, pues se te pasan muchas cosas. Se te pasan muchas cosas porque se te acumulan sentimientos y dolor y más lo que tienes. O sea, es todo un cúmulo de cosas que tienes que ir afrontándolas poco a poco y ya está. Bueno, Rubén, ¿y las ayudas cómo te ayudan económicamente o no te ayudan nadie? Yo no tengo ayudas de ninguna clase. Desde el primer día que he salido del hospital me estoy pagando mi tratamiento y, bueno, pues ni tengo ayuda, ni tengo derecho a nada. Teniendo, pues, medio corazón y teniendo un 33% de corazón nada más. O sea, no tengo ayudas de ninguna clase. La ayuda es, soy yo mismo con mi trabajo, claro. Además, hablamos de un tratamiento que no es nada barato, ¿no? No, no, mi tratamiento es muy caro. Digamos que yo tengo 200 y pico de euros en tratamiento al mes. O sea, que tengo un tratamiento de lo más caro que pueda haber. Pero bueno, según dicen, no tengo derecho a nada y nada. Me tengo que pagar yo mi tratamiento. Bueno, nosotros desde Valiente Vida te hemos traído una camiseta para personas valientes como tú, que es esta. Bueno, que creo que te la mereces, ¿vale? Y, bueno, esperemos mucho que te guste. Muchas gracias. ¿Cómo te enteras de que Rubén está ingresado? Pues a través de una amiga que me llama por teléfono y me dice que Rubén está teniendo varios infartos y que le están llevando de urgencia a Cáceres. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Pues, obviamente, llamar a sus hermanas e intentar averiguar todo lo que está pasando para saber si ciertamente está pasando el tema de los infartos. Y nada, intentar averiguar por todos lados. Claro, además, si no me equivoco, Rubén está ingresado en Madrid, ¿no? Tú estás aquí. ¿Eres capaz de ir allí? ¿Te quedas aquí? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hago es preguntar si se puede entrar, si no se puede entrar, si podemos acercarnos o no. Y, claro, son muchos hermanos y, obviamente, estaban allí todos. Y, bueno, yo estaba en contacto con ellos, pero de primera no fui a verlos. Además, eres un pilar fundamental en su vida. ¿Qué haces tú para ayudarle? Pues intentar llevar una vida normal, intentar disfrutar de todo el tiempo que tengamos libres los dos y salir, viajar, en fin, una vida normal. En este caso, no solo Rubén, sino personas como tú que están al lado de Rubén y de gente que lo necesita. Hemos querido traer este taller, que esperemos que te guste, ¿vale? Es un pueblo nuestro. Muchas gracias. Nada. ¿Cómo recibes la noticia de Colma? Bueno, pues me llama una hermana y me ha dicho que le han dado muchos microinfartos, lo están estabilizando y lo van a trasladar a Cácero Saludal. De ahí, cuando lo tengan más estabilizado, lo operarán porque está muy grave y lo trasladan a Badajoz. En Badajoz lo operan y no podemos acceder a él. El día de la operación le di cinco minutos. Ni arrimarme a él, por supuesto, desde lejos. Y, bueno, pues ahí empieza la operación. Salió bastante mal. Lo trasladan a Puerta de Hierro. Y ahí sí puedo acceder más tiempo a él porque me dejan las horas, digamos, puntuales para entrar en un cícone. ¿Y qué es lo primero que se te pasa por la cabeza con este tema? Lógicamente, un chico tan joven y que tenga el corazón tan dañado como lo tiene él, lógicamente, no te estaría nada bueno. Bueno, Imelda, ¿cómo recibes la noticia de que tu hermano se encuentra en el hospital? ¿Cómo recibes esa noticia? Pues mira, esa noticia la recibo porque él le llevaba mucho tiempo malito. Un día se va a ir a trabajar y decido llevarla al hospital. Lo llevo al hospital de Don Benito y hace unas varias pruebas y tal. Y después de seis, siete horas, me lleva al médico y me dice que hay que llevarlo a Acacia, al San Pedro de Alcántara, que es su provincia, porque Rubén tiene varios infartos de corazón. Y allí pues ya nos irán diciendo y nos irán tramitando cómo va la cosa. Desde allí, pues nada, lo ingresan. Yo vengo a casa, aquella misma tarde, se lo lleva en una UF móvil. Me está esperando una hermana mía, nos vamos a Cáceres, a hablar la doctora con nosotros y nos dice que, bueno, le ha tenido varios importes y que hay que dejarlo anuncios hasta ver cómo va progresando, pero hay que operarlo. Y bueno, ahora, ¿cómo le ayudáis vosotros a vuestro hermano? Bueno, pues ahora le ayudamos, le estuvimos ayudando económicamente en lo que pudimos. Y ahora pues le ayudamos, pues eso, todos los días, el día a día, Rubén, cuídate las pastillas, pasa por tu médico, él tiene aflicciones en Madrid, en Huerta de Hierro, y animándole todos los días para que él siga luchando. Aunque él es un luchador, pero estamos ahí toda la familia pendiente de él, día a día. Continuamos hablando del Festival de Cine, además, Fátima, este año, ¿quién vuelve? Vuelve Johnny Depp, nada más y nada menos. Es la cuarta vez que vienes en Sebastián, su segunda vez como director de cine, con una película fuera de concurso. Recordar que en 2021 vino con ese premio de Nosti que trajo tanta polémica, pero por otro lado, el buen sabor de boca de que dejó Johnny Depp, porque al final fue muy amable con todos los fans y con todos los medios de comunicación, y también esa afición que cogió al Chacolí, ¿no? Yo creo que le ha encantado, Don Roste. Que fue muy comentado, le ha encantado, pues este año también, como plato fuerte de esta 72 edición, Johnny Depp, de Nuevo San Sebastián. Aún no se sabe a ciencia cierta qué día viene, no está cerrada la fecha, quiere decir, pero que viene con película fuera de concurso y le tenemos de Nuevo San Sebastián, y bueno, pues todo un honor para nosotros, claro. Rebordinos yo creo que tiene admiración por Johnny Depp, ha venido ya varias veces, y es que yo creo que más allá del buen trato es que además hay amistad. Yo creo que es una amistad, y bueno, él siempre, Rebordinos, el director del festival, siempre se ha mostrado como muy defensor de Johnny Depp, recordemos que fue esas acusaciones que tuvo, que al final salió el pelo del juicio, salió, como se suele decir, inocente en este caso, y bueno, pues sí, le tiene una especial simpatía a Rebordinos, y por otro lado, para la ciudad, el Patrocio Festival, es un hombre muy potente, con su carrera de actor, director, también estuvo un documental, y bueno, si fue merecedor de un premio Donostia, pues ¿por qué no vamos a traerlo de nuevo aquí a San Sebastián en esta edición, que queda muy poquito, muy poquitos días? Y que me dices el premio Donostia a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar ha sido, bueno, ha sido, si ya con Get Blanchet y Javier Bardell, que son los otros dos premios Donostia, que tienen también de mucho peso, Javier Bardell, ya lo hemos comentado, ya lo hemos comentado en otros programas, que bueno, el año pasado no lo pudo recoger por esa huelga en Hollywood, de la huelga de los actores, bueno, como tal, Javier Bardell no está considerado premio Donostia de esta edición, pero bueno, lo va a recoger, y luego saque Blanchet, imagen oficial de la 72 edición, productora y actriz, que bueno, nos vamos a morir con ella, porque bueno, me parece, bueno, es una actriz, ya solo su presencia aquí la hacía impresionante, pero bueno, con una trayectoria también muy, muy larga y muy consolidada, y que luego además es una actriz que a pesar de, ha sido también, fue Goya de Honor hace poco, y es una actriz que como muy cercana, la gente que ha tenido ocasión de tratarle, que no es nada viva, entonces bueno, aquí en San Sebastián también tendremos esa oportunidad de hablar con ella y de congeniar y de verla y de hacer fotos. Pero hablemos de Almodóvar, Fátima, que hemos venido a Almodóvar, Almodóvar, no quiere hablar de Almodóvar. Bueno, Almodóvar, que me cuentes a Almodóvar. Mi director favorito, bueno, me conozco toda la filmografía de Almodóvar. ¿Le vas a gritar, Pedro, desde la alfombra roja? Pues puede ser, hombre, sí, y además de Pedro Almodóvar, sí sabemos que va a recoger el premio, el premio de Nostia, que bueno, según se lo comunicaron, alucinó, muy contento, el 26, el jueves 26, el 27 de septiembre, compañeros, y bueno, cuando le dije, no, bueno, si yo he crecido en San Sebastián, en 1980 vino con esa película Pepe y Luz y Bonita, chicas del montón, y a partir de ahí, pues como un cohete, ya venía San Sebastián infinidad de veces. Bueno, Fátima, y además de esa presencia que tendremos de Almodóvar, de Barden, y bueno, de la propia cartel, la propia... Kate Blanchett. Kate Blanchett, que es cartel del Festival de Cine. Vamos a hablar de la clausura porque los Moriartes van a estar en el velódromo con una película que, bueno, vuelve a traer el cine vasco y lo vuelve a poner en el mapa del Festival de Cine. Exactamente, va a pasar primero con los Moriartes, con esa película Marco basada en una historia real, ¿no? Y, bueno, que tenía muchas ganas aquí de verlas, pues finalmente va a estar aquí, va a estar Marco. En esa clausura del velódromo, que podremos ver la última producción de los Moriartes, como digo, primero pasará por el Festival de Venecia y finalmente, pues aquí en el velódromo, en esa sección Perlas, en este caso, pues ese Marco con Eduard Fernández, que desde luego promete todo lo que hacen los Moriartes, pues siempre son, bueno, pues recordemos que tiene un montón de premios, de Goyas y, bueno, pues una carrera también impresionante, ese Andía con tantas nominaciones que tuvo, incluso en esa carrera a los Oscars, pues también tendremos ocasión de tener aquí a los Moriartes en su tierra, ¿no?, como debe ser, por otro lado. Pues ya solo nos queda esperar a que llegue el Festival de Cine de San Sebastián. Yo no sé si ya tenéis los modelitos preparados, sobre todo vosotras dos, porque... Yo todavía no me he comprado nada. Sí, sí, porque somos muy de trabajar y de dar contenido mucho, pero he de poder ir a fiestas, sobre todo esa fiesta del cine vasco, que tanta fuerza ha cogido, ¿no?, que todavía no sabemos quién, de esas películas que estarán en Cine Mira. Mañana viernes. El viernes lo vamos a saber, exactamente, Xavi. Y, bueno, pues sí, tenemos modelitos, como Nogarasi, como no va a ser... Yo atento Bizums, porque no he comprado todavía nada. Pues ya somos dos. Ya somos dos, pero bueno, el festival es muy largo. Algo nos pondremos, ¿verdad? Algo nos pondremos, hay que cambiarse muchos outfits, y, bueno, seguro que estaremos a la altura en el programa. Pues mientras pensáis que os vais a poner para el Festival de Cine, yo creo que lo mejor es que cerremos ya el programa, llevamos mucho tiempo dando la chapa, así que volvemos dentro de siete días con más cosas. Es que ricasco, Fátima. Pues nada, encantada, un placer. Seguiremos comentando y, bueno, pensaremos en esos looks. Tenemos que ir de Gemme Lier. Tenemos que ir, sí. Tú y yo el mismo vestido del Seng. Sobre todo con las gafas, tú así, yo que de pasta, tú, con monturas al aire, pero seguro que quedamos con un outfit adecuado al evento y adecuado a la situación. Es que ricasco, Fátima. A vosotros, gracias. Nos vemos dentro de siete días. Que tengas un feliz fin de... Au. A wasp. A wasp. A wasp. A wasp. A wasp.